Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo abierto y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente reflejado en el humor de la gente presente aquí. Todos, sí, todos, ya empiezan a sentir, a vivir, a disfrutar de lo que podría llegar a ser una verdadera fiesta del fútbol. Esperemos que podamos obtener muchas alegrías durante el transcurso del juego. A continuación, se nos viene la fiesta del fútbol. Estamos en el Juventus Stadium, uno de los estadios más prestigiosos de toda Europa. ¡Suena el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! Están jugando el partido. Turquía contra Emiratos Árabes Unidos. Topa ahí. Osiakoub la abre al sector izquierdo. Buen pase. Pelotazo largo y al huesco. Balón largo por arriba. Ahí va el disparo. Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Toma ahí. Est 2006, el barón largo. ¡Viva! Revienta el peligro, le saca violentamente. ¡Vos, Jakub! ¡Kia! Todavía no hizo transpirar el arquero Ribay. ¡Topai! La juega en largo. ¡Viva! 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 ¡Gran pase! Vamos a aprovechar la posibilidad ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir La saca fuerte hacia arriba Intenta un pase vacío ¡Galonoglu! Esta jugada fue brillante ¡Gran disparo! Si va a recibir semejante pase Debe tener ganas de llorar Por haberlo desaprovechado Se anticipa Y la deja del área. ¡Van ahí! Abre el juego por la izquierda. Allí va, saca el cano arriba, cabezazo. Me la pudo meter de cabeza. Emiratos Árabes Unidos es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad, porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo, que se les puede venir la noche. ¡Viva! 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 Ahora el sector izquierdo, buen pase. El pase no prospera, tan imprecisos hoy. ¡Vos, Jakub! Vamos llegando al entretiempo, y todavía no hay situación complicada para los arqueros. Atención, enorme cabezazo. Le faltó precisión con la cabeza. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Abre la defensa con un paso entre líneas. Allí alejaron el peligro, con la rápida acción del Dejanzor. ¡Ahí, córner! Topay revienta la pelota bien lejos. Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad, y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Turquía termina jugando mejor este primer tiempo. El vato sonó justo en su mejor momento. Pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad, van a terminar rompiendo el cero. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido, esto está cero a cero. Si se habían ido durante el descanso, acómódense, porque esto ya se rarudo. Turquía estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol, y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Es un pase que rompe la defensa. Va jugando por dentro. Fuentepe, que estuvo rápido y atento. La juega bien hacia adelante. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Cuidado, esta puede ser muy buena. Carcano Noviu. Sin problemas la atajada del arquero. Nunca hubiera una acción igual. Fantástica. Tremenda atajada. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Cabezillas puede ser. Golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo El partido está 1 a 0 Están perdiendo por un gol Porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía está en juego ¿Qué opinión te merece lo visto hasta ahora, Diego? A esta altura del partido y ganando sola ¡Grabia una oportunidad! Oseacup la juega por la derecha Pasó muy bien La abre el sector izquierdo Buen pase Tremendo avance Enorme pelota Que me quitaron la pelota Esta no pudo ser Pero es el camino así Y si, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más Así es, Rob La juega es profunda Recibe el pase en el área Abre la defensa con un pase entre líneas Oseacup quedó enganchado Offside Le ganaron las ansias y pico antes de tiempo Siempre hay que mirar de reojo la posición del último hombre Aleja el peligro con ese despeje Es lógico que recurran a los centros Teniendo una presencia fuerte en el área Pero me parece que tendrían que buscar otra variante Coincido Diego, coincido Una cosa es sobre el final del partido Cuando tenés que meter la pelota al área como sea Pero las llegadas por afuera no tienen que terminar siempre en el centro Mucho centro de este equipo Muy previsible A ver quién va Aleja el peligro por ahora Sale el balón Y se viene el cambio nomás El primer cambio no tuvo el efecto esperado El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba Y por eso es lógico que busque variantes Qué buena pelota Qué bien está jugando Abre el juego Y lateraliza el ataque Y levanta la pelota Qué buena pelota le pusieron Saca el balón Y aleja el peligro Por decirlo acaso después Se ha terminado el partido Final del juego Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado pero merecido De manera injusta terminaron llevándose el partido Una sola llegada les bastó